Quizás con quién andarás ahora, quizás con quién llenarás las horas, dime con quién, yo también te diré, quizás con quién. Quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero, y dime quién hará de tu cabello, solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras, ya entendí que tal vez no me esperas, y ahora vendrá todo el desenfreno, y luego otra vez la soledad. No pretendo ser más tu veneno, la tristeza para mí no es novedad, quizás con quién. Quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero, y dime quién hará de tu cabello, solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras, ya entendí que tal vez no me esperas, y ahora vendrá todo el desenfreno, y luego otra vez la soledad. No pretendo ser más tu veneno, la tristeza para mí no es novedad, quizás con quién. Y si alguna vez me ves en sueños, que es mi sombra la que te fue a visitar, Ya no espero, no pienso y no quiero, verme envuelto en noches sin final. Quizás con quién, quizás con quién, quizás con quién. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video